Consejeros universitarios, protestan cumplir y hacer cumplir la Ley de la Benemérita Organizada Autónoma de Puebla, el Estatuto y Reglamentos que le llaman, así como los acuerdos de este Honorable Consejo Universitario. La posibilidad de aprobar la creación de una nueva preparatoria internacional, que la anuncié ya desde hace algún tiempo, que hoy el Consejo revisará la propuesta y veremos la posibilidad que sea aprobada para que esta preparatoria en agosto ya pudiera arrancar su actividad allá en la zona de Azumiatla. Estamos también presentando algún proyecto a nivel de posgrado y, por supuesto, el tema más relevante será el tema del presupuesto, que es un tema siempre importante para la universidad, ahora con extraordinarias condiciones, producto de los apoyos que hemos obtenido del señor Gobernador Rafael Moreno Valle, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados particularmente y de la Secretaría de Educación Pública Federal, que sin duda este año nos va a permitir trabajar con proyectos específicos muy sólidos y poder avanzar. ¿Cuánto se está buscando el presupuesto para ese año? Bueno, el total del presupuesto será de alrededor de 4 mil millones, ya el proyecto total entre recursos federales, estatales y recursos extraordinarios. ¿Puede ser porcentaje en quien que mete el presupuesto para el 2012? No, dejo el dato, pero estamos ahorrando de alrededor de 7 o 6 mil millones. Hola, Rector, recientemente se presentó una ley de transparencia en el Congreso del Estado, se está incluyendo a la UAC para que sea un sujeto obligado que rinda cuentas. ¿Cómo ve este propuesto? Yo creo que todo lo que se haga en el país para que los que manejamos recursos públicos rindamos cuentas, para que las instituciones muestren a la sociedad el uso que se le hace a los recursos públicos, es bienvenido. A mí me parece que la universidad, bueno, la universidad, ustedes lo saben, tiene premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su transparencia y por su rendición de cuentas. Así que, bienvenida a la ley de transparencia. Yo creo que todos estamos obligados a rendir cuentas y qué bueno que así está sucediendo. Los dejo porque voy a... Gracias.